¿Qué tal? Soy Madama Mada, aquí está su pitoniza. Me cae que el güey que nos escribe los sketchs no sale de las mismas chingaderas, siempre empieza igual. Soy Madama Mada y aquí está su pitoniza. Y le pone, Lalo, abre las piernas. En primer lugar no soy Lalo, pendejo, me llamo Márgara, ni que fuera un pinche travesti o qué. Y este güey que le pagamos con caguamas, por cierto, los sketches, ha de leerlo y se ha de emocionar. Ay, ya llevo un chingo, soy Madama Mada y aquí está su pitoniza. Y todas las empiezan igual. Pero bueno, no lo voy a criticar de por sí, pobre cabrón. Siempre le bajan a las viejas en las reuniones, le desmantelan los carros. Su vida está de la chingada, pero es muy buena gente y tiene mucha paz interior. Hasta se parece a Gandhi. Y esto lo digo para meter en pedos al editor y que ponga ahí la foto del pointer Enrique González, nuestro escritor, y de Gandhi. Por cierto, pinche editor, viene más marihuana que nunca. Estuvo allá en una playa con su amigo El Borre. No voy a andar balconeando cosas de mi equipo de trabajo. Que por cierto, no están para saberlo, pero la pinche maquillista viene más cruda que anguila de Sachi, mi hija de la chingada. Me cae que hace rato estornudó y hasta acá apestaba alcohol. No vayan a prender un pinche cerillo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Mis amores. Me escriben cartas. Ni que fuera yo, Silvia Pinal, ya ni la chingada. Me escriben cartas y me escribe una señorita de apellido italiano. Tassalombro. La señorita Patty Tassalombro. Patty Tassalombro que trabaja en un circo y es contorsionista. Funciones, dos funciones diarias, sábados a la una, a la cinco y a la siete, tres funciones. ¿Cómo nos explotan? Bueno, querida madama maga, dame un consejo, che vieja alburero. Buscaba una relación seria y salí con un payaso. Lo intenté con un mago, pero me quería partir en dos. Con magia, no sean pinches malpensados. Salí con un escapista y se escapó con mi mejor amiga, la mujer Barbona. Oh, gran madama maga, reina del oráculo, gran vidente. La verdad es que esto no dice en la carta, pero me encanta hacerle a la maga. Querida Patty, voy a sacarme una bola y te daré mis predicciones en el amor. Logro ver a una mujer con un turbante rosa, unas cejas como de zorro de cuento. Una pinche verruga que parece cucaracha aplastada. Y un collar que juraría que es la cadena de un bolso de Lin Mei. Hasta podría asegurar que se lo robó alguna pinche maquillista a la hermana para grabar nuestras pendejadas. Ay no, esa soy yo, qué pendeja. Ahora sí, Patty, veo aquí un hombre, un hombre de pelo blanco. ¿Puede ser tu papá? ¿Tu papá ya tiene canas? ¿Tu papá ya tiene arrugas? ¿Tu papá ya te papalotea por todos lados? Querida Patty, efectivamente, se trata del amor de un padre, pero logro ver también una relación. Veo a un hombre con una manguerota negra y gruesa. Es el bombero de tu colonia, ya hasta yo me había emocionado. Hazle caso, mi reina, y puede ser que te apague el fuego del amor. ¿Y si no encuentras el amor, mi reina? ¿Y si no encuentras el amor, mi reina? Ábrete una pinche cuenta de Tinder, que es una red social que se usa para coger valor y chatear con desconocidos. También me escribió un joven de apellido húngaro, Chifo. Él es Archie Chifo. Es un bailarín de 24 años, bien dotado, y vive en Neza. Con razón, mi rey, un día te vi sentado en Neza y dije, este güey ha estado doblada. Hijo de su reputísima madre. Digo, con todo respeto. Y nos dice, querida madama amada, ¿Tú que todo lo ves? Dime qué me depara el futuro en el trabajo. Soy bailarín exótico y las mujeres solo me ven como símbolo sexual. Quiero cambiar de trabajo. Fíjate bien, Archie Chifo. Te voy a mandar mi teléfono y estoy dispuesta a darte el puesto de asistente de pitonismo. Sigan mandándome sus cartas. Pura chingada, ni ponemos domicilio ni nada que chingada madre me va a andar escribiendo. Nada más por hacerle la mamada. Bueno, por favor quiero suplicarles que ya no me confundan con la yemima, la señora de los hot cakes. Yo soy madama amada. Recuerden que este 2020 es el año chino de la rata. Ha chingado. Me falló por poquito. Pinche rata en qué momento se puso la botarga de Chihuahua, no mamen. Soy madama amada. Y estas fueron mis predicciones. Recuerden, si les gustó el video, píquenle aquí abajo. Suscríbanse a Garnacha Channel. Y mucha pero mucha suerte para todos y para todas.